Realmente me lleno de alegría, de gozo de saber que no han acunado acá en Diamante. Realmente los llevaré en el corazón esta hermosa gente. Y he traído un pequeño poema para recordar aquello que dieron la sangre para libertar a nuestras Malvinas. Este poema se llama Romance a las Islas Malvinas y dice así. Sin conocerte, te dibujé con tintas de colores, con alegrías muchas veces. Con tus mares y blancos montes los pinté en acuarelas para nunca ya dejarte sola. Me enseñaron quererte en poemas, actos escolares, canciones. Tus fotografías quedaron para siempre en mí. Y te amé con mi corazón puro de niño. Muchas veces dibujé la celeste y blanca, orgullosa, flamear en tus suelos helados. Y en mi inocencia empezaba como un nuevo sol a ser fuerte, hirviendo mi sangre en lealidad y soberanía argentina. Aprendiendo a vivir contigo para siempre. Malvinas, Isla del Sur, como hombre y mi amor, acá estoy entre tu suelo y piedras de corazón defendiéndote. Aprendiendo a vivir contigo para siempre. ¡Gracias! Gracias.